¡Vaya! ¡Eres aún más espantoso que Wuya! ¡Me encanta! Ustedes están viendo mi verdadera forma cuando no me he tomado mi poción. Ya veo por qué te empeñas en tomar. ¡Estrella de Kanabi, fuego! ¡Rubí, derránse! ¡Oye, bájame! ¡Lazo, boa, boa! ¡Espina del rayo! Quizás quieran acompañarme a tomar un tazón de Dojo Bo.